En este nuevo vídeo vamos a ver cómo instalar AAPanel usando Docker Compose El VPS para realizar este vídeo ha sido cedido por GynertNet GynertNet es un proveedor de hosting y de servidores en España En la descripción está GynertNet y tienes también un código promocional de descuento Gracias Aquí estamos en el sitio web de AAPanel Podemos ver una demo Perfecto, entramos dentro y ya estamos viendo que esto sería una especie de Cpanel o algo parecido Esto sería para ponerlo en nuestro servidor y usarlo como aplicación para instalar todo Desde aquí veíamos el sitio web, ahora no tenemos nada Tampoco podemos entrar en FTP porque no está Todo esto lo podemos crear desde aquí, ahora lo verás Bueno, lógicamente aquí no veremos nada Monitor Tendríamos que hacer la instalación Aquí nos indica ya los puertos que tenemos abiertos Bien, y aquí podríamos entrar en los ficheros Bágicamente no tenemos nada Aquí tenemos una terminada para hacer Chrome Aquí tenemos una tienda y desde aquí podemos hacer varias instalaciones Incluso algunas de pago Podríamos instalar Nginx, Apache, MySQL Con un solo clic creo PHP, la versión que queramos, hasta la 8.1 PHP MyAdmin, Mongo, en fin Un montón de aplicaciones que podemos instalar directamente Que pasa que usamos Docker casi todo, esto lo instalamos con Docker Pero estoy viendo que esto estaría muy bien instalado directamente desde Linux Que se puede hacer eh, con un simple comando Luego lo veremos Aquí está el panel donde nos explica Todo Las claves que tenemos Para entrar Bueno, vamos a salir de la demo Y vamos a ver cómo instalar Docker Y aquí nos explica cómo instalar en CentOS, en Ubuntu, Debian, cualquier derivada de Ubuntu y en Debian Es simplemente copiar Bien, pero en este vídeo vamos a ver cómo instalarlo con Docker Por lo tanto, estamos aquí en Gtab de Apanel Y estamos viendo que a partir de este código podemos crear un Docker Compose Aquí tenemos el usuario, password Bien, yo aquí he preparado en mi setup el Docker Compose basándome en lo que he copiado El puerto he puesto un 7800 Los demás los he dejado igual Los puertos que están antes de los dos puntos Si los tienes ocupados, si los tienes ocupados los puedes cambiar Los que hay detrás de los dos puntos, estos jamás se pueden tocar Bien, y aquí tenemos Para verlo hay que ir a boca a ojo 7800 barra AAPanel Muy importante El usuario es AAPanel y el password a AAPanel123 phpMyAdmin en el 888 Copiamos esta URL para pegarlo después en el servidor Para realizar esta serie de vídeos sobre paneles Yo he adquirido este VPS de bajo coste 3,95€ al mes Simplemente tiene una CPU, 2GB de RAM y 25GB de espacio Para hacer las pruebas más que suficiente Y a más a más lo que he hecho es que un dominio lo envío a la IP de este servidor Y también un subdominio que lo llamaba Panel lo envío también a la IP de este servidor Y esto me servirá para ir al Panel e ir a la aplicación Wordpress Así tendremos dominios configurados para esto Estamos aquí en el servidor Entramos dentro de la carpeta Docker Y vamos a hacer un JIT clone y escribimos la dirección de JIT app AAPanel Correcto Se nos descarga el JIT Entramos dentro de la carpeta que se ha creado Y lo ponemos en marcha con Docker Compose AAP-D Esto supongo que va rápido Bueno, he puesto doble de velocidad, eh Para no perder tanto tiempo Bien, nos vamos al navegador Ponemos nuestra IP Puerto7800 barra AAPanel Ahí está Usuario Y el password es lo mismo Con 1, 2, 3 al final Bien, de momento dejamos esto Y vamos a actualizarlo Se está actualizando Perfecto Tendremos que hacer un restart Confirmamos Esperamos un momento Supongo Supongo que tendremos que volver a entrar Bueno, ahí está Está actualizado Perfecto Esto lo dejamos de momento Y aquí en ajustes Y aquí en ajustes Vamos a poner nuestro dominio para el paneo, eh Este dominio ya has visto antes Que lo tengo ya Como es DNS Al IP de este servidor Bien, ahora sí que nos hace volver a entrar Ahí estamos Ahí estamos Con el dominio, eh Hay que seguir poniendo 7800 barra AAPanel Y ahora vamos a ver si lo ponemos en HTTPS Pasamos de esto de momento En ajustes otra vez Y ahora le damos Y ahora le damos Paneo SSV Con Datenscript Ponemos un correo Que sea bávido Y enviamos Perfecto Nos dice que tenemos riesgo Pero bueno Vamos a aceptar el riesgo Y seguir No sé por qué Supongo que tardará Igual tarda un poco En activarse Ahora sí Vamos a por esto Tengo Un solo CPU Y dos gigas de De memoria RAM Realmente es muy poco, eh Yo te aconsejaría Que trabajaras con Dos CPUs Y cuatro gigas Como mínimo Bueno, aquí He cortado Porque me ha tardado mucho, eh Pero me ha tardado mucho Por este problema Bien Aquí tenemos Todo lo que he instalado Le vamos a decir Que nos lo muestre en el panel En home Nos vamos a home Ahí está Lo que tenemos instalado Perfecto 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 Y ahora sí Ahora vamos a instalar Wordpress Le decimos en que dominio Creamos el FTP IP Vamos a subir esto un poco Creamos la base de datos Perfecto Y hacemos un deployment del Wordpress Vamos Dominio que hemos dicho El sitio Que también lo tengo dirigido Los DNS A esta IP Título de sitio Mi sitio A panel Español Español A ver Como está aquí Español Pondremos A 74 Usuario Abarta Password Que ponemos siempre ahora Pues vas 1, 2, 3, 4 Y aquí un correo bávido Y le damos a enviar Esto también hemos recortado Porque me ha tardado Dos o tres minutos Pero quizá me tarda tanto Por Por mi poca memoria Y mi poca CPU Tenemos todo instalado He instalado previamente También un 7.4 Bien En ajustes tenemos El dominio YBS SL Perfecto Bien, de aquí podemos salir Y ahora iremos a ver Wordpress A ver que tal Ahí estamos dentro VpAdmin A ver Accedemos Y en ajustes Vemos que tenemos HTTPS Perfecto Muy bien Correcto Sabemos Y ahí lo tenemos Con HTTPS Mi sitio Mi sitio A panel Ha funcionado perfectamente En un vídeo anterior hicimos la misma instalación Pero en Linux Puedes ver el vídeo si te interesa Puedes ver el vídeo si te interesa Si te ha gustado el vídeo por favor comparte, dale like y suscríbete Sao a los ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!